Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Castellanos, director de la agencia Travel F.A.F.R.A.V.E.O. Nosotros nos estamos ubicados en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, e iniciamos operaciones en enero de 2020. Agradecemos mucho a la cadena hotelera Power Resorts por habernos hecho la invitación a sus hoteles para participar en el FAMTRI F.A.R.A.V.E.O. 2021. De igual forma, agradecemos a Grupo F.A.R.A.V.E.O. por habernos hecho la invitación a nuestra agencia. Esperemos vernos pronto, conocernos y capacitarnos para poder dar una mejor atención. Muchas gracias.